... Emanuel Filippo, técnico de la sexta división de camioneros. Bueno, además, ¿cómo viste el partido? Fue bastante duro, pero pudieron hacerse con la victoria. Hola, buenas tardes. Sí, el segundo tiempo más que nada se hizo duro. El primer tiempo, los chicos hicieron un primer tiempo excelente, donde tuvimos cuatro o cinco jugadas claras de gol, abajo del arco, no quiso entrar. Después, en el segundo tiempo, se hizo más duro. Obviamente, ellos ya salieron a buscar. Nos encontramos con el gol a los 20, 25 minutos. Bueno, ahí realizó un cambio para poder sostener más, poner más volantes. Y bueno, a los cinco minutos de hacer ese cambio, podemos concretar el segundo y ya ahí un poco más tranquilo, aunque el partido igual siguió siendo duro hasta el final, porque ellos obviamente querían descontar. Pero los chicos hicieron un partido excelente. Claro, a pesar de que ya se conocía el rival, fue bastante duro el partido. ¿Lo planeaste de alguna manera especial para hoy o no? Sí, salí a jugar con tres puntas. Nosotros siempre jugamos con mucha gente en el medio. Y nada, estos partidos que no se nos estuvieron dando los resultados, el destituto por culpa del árbitro, claramente. Contra Rafaela ya lo tuvimos a nada. Y bueno, me di cuenta que estos chicos tienen un poder ofensivo importante y lo quise experimentar, aprovechar. Y bueno, dio su resultado. Salió bien. La invención esta salió bien. Salió bien, salió bien, sí. Con tres en el medio, muy inteligente. Los chicos cuando se tenían que cerrar para cubrir al cinco. Los tres puntas, los dos de afuera para hacer el regreso. El nueve siempre sosteniendo a los dos centrales rivales. La verdad que eso era un partido, como dije en todas las notas, muy inteligente. Son chicos muy inteligentes y me siento muy orgulloso. Es más, muchas gracias por tu tiempo, por estar siempre disponible para nosotros y estar charlando este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Dejame por último, este fue mi último partido. Por cuestiones muy personales, tengo que dar un paso al costado. Quiero agradecer al presidente del club por haberme dado la posibilidad de trabajar más de tres años en esta institución tan linda y que crece día a día. Pero bueno, principalmente quiero agradecer a Guillermo Caleri, que fue quien confió siempre en mí, me trajo y me bancó en todo momento. Y a Carlos Samodeo, que además de ser un gran coordinador, es una persona extraordinaria. Y por último, a todos los futbolistas que he tenido, que gracias a ellos fui mejor entrenador. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor.